Sí, al final sábado no conseguimos el resultado que queríamos. Es verdad que llevamos una dinámica que es la peor en lo que va de temporada, pero bueno, estamos con ganas de revertir la situación y a preparar el partido de San Sebastián con ganas y intentar conseguir los tres puntos. Bueno, al final nosotros tenemos una manera de jugar. Los últimos partidos los rivales nos están apretando más arriba. Eso nos incomoda. El otro día sí que es verdad que en la primera parte sobre todo hubo dos o tres acciones que nos costó sacar el balón, que tuvimos pérdidas, pero bueno, al final nuestro juego nos ha ido bien hasta ahora. Hay matices, está claro que cuando los rivales te aprietan muy alto pues tienes que también golpear algunas en largo, pero vamos ahora a generar dudas donde no las hay y vamos a intentar mejorar, está claro. Bueno, al final tampoco creo que fuera decisivo. Sí que es verdad que en la primera parte tuvimos cuatro o cinco minutos malos que concedimos dos ocasiones más por demérito nuestro que por mérito del rival. Luego creo que hicimos una primera parte, no te voy a decir que muy buena, pero aceptable. Tuvimos alguna llegada. Volvimos a empezar mal otra vez en la segunda parte y a partir del gol de ellos pues creo que por lo menos tuvimos el balón. Llegamos bastantes veces por banda. Cierto es que ocasiones muy claras no generamos, pero bueno, acabamos en su área con una ocasión de César en el descuento, pero al final no pudo ser. Bueno, no sabría decirte. Al final está claro que en todas las temporadas pues hay altibajos. Ahora es verdad que no estamos en nuestro mejor nivel. También es cierto que si analizas los tres últimos partidos que no hemos ganado, hemos estado cerca de perder. También hemos estado cerca de ganar. Mismamente el otro día pues hemos perdido. Si hubiéramos empatado no pasa nada. También es verdad que el resultado de 1-0 es un resultado justo. El día del Oviedo en casa pues es un equipo que nos vino a jugar de tú a tú. Tuvimos alguna opción de ganar. También tuvieron ellos alguna opción de ganar. Pues bueno, son partidos más igualados que se deciden por pequeños detalles. Es verdad que nosotros no estamos al nivel que estábamos allí por el mes de octubre cuando arrollábamos a los rivales. Pero bueno, ahora cada vez que avanza la temporada cuesta más ganar los partidos. Todos los equipos ya se están jugando mucho y bueno, pues tenemos que seguir trabajando para intentar otra vez encontrar nuestra mejor versión. Y estoy convencido de que cuando consigamos un resultado positivo pues va a ir otra vez todo bien. Bueno, al final vamos mirando nuestro partido. Todavía queda mucho, tanto si ganas como si no ganas, como si ganan ellos o no. Quedan pues todavía 18 partidos más después del de San Sebastián. Nosotros estamos preocupados y ocupados en buscar las debilidades de la Real en intentar hacer un buen partido para conseguir los tres puntos y bueno, pues dejar atrás esta racha entre comillas un poco negativa. Yo creo que no. Al final el equipo ha demostrado durante la temporada que es un equipo que compite bien, que juega bien al fútbol. En muchas fases del campeonato ha jugado bien al fútbol. Ha sido muy superior a los rivales. Es verdad que ahora mismo pues no estamos jugando tan bien. Los rivales también nos conocen más, nos están apretando más arriba, nos está costando más salir con el balón jugado. Pero bueno, tendremos que analizar lo que no hemos hecho bien y buscar otra vez la manera de volver a ser ese equipo dominador que superaba a los rivales, que los grupos, en este equipo, creo que por lo menos nos hemos ganado el derecho a que nadie dude de nosotros y vamos a seguir en esa línea. Sí, por eso lo digo. Al final hay que hacer un balance de toda la primera vuelta. Hemos jugado 19 partidos, 5 de Copa, 24 partidos. Creo que no nos podemos solo quedar con los tres últimos partidos que no hemos sido capaces de ganar. Al final hay que quedarse... Porque yo también recuerdo el partido de vitoria que ganamos 0-2 y la primera parte pues el rival fue muy superior y nos fuimos 0-1 al descanso en un penalti que le hicieron a Nico, por ejemplo, un partido. Luego a partir de ahí pues empezamos a encadenar buenos resultados, sobre todo en el Sardinero a jugar un muy buen fútbol, que es lo que tenemos que intentar volver a hacer. Y luego, fuera de casa, es verdad que nos tenemos que adaptar a las circunstancias de los terrenos de juego porque, por ejemplo, el otro día, sobre todo la portería del campo de la primera parte donde defendíamos, del área al medio campo estaba helado. O sea, hay días que no se puede jugar bien al fútbol porque el campo tampoco lo permite. Lo que pasa que sí que es verdad que en esos días tenemos que ser más competitivos. Para mí, como fuimos, por ejemplo, el día del Guernica, que sin hacer un buen partido el equipo compitió, estuvo sin balón al nivel del rival que generalmente en ese aspecto puede ser más fuerte que nosotros y es lo que tenemos que intentar volver a hacer. Y además ahora tenemos partidos buenos porque vamos a jugar contra gente que le gusta jugar al fútbol, como es la Real. Un partido duro en casa con el Mirandés, que es un equipo que va a estar ahí peleando contigo y en estos partidos tenemos que volver a ser ese equipo.